Fernando Rafael Terrales Orriboso Muchísimas gracias, gracias por los aplausos Muchísimas gracias por venir, gracias por la confianza Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la comunicación Hay un dicho que dice, es imposible no comunicar Así tú no digas absolutamente nada, así no profiras ninguna palabra Tú ya estás comunicando Los silencios muchas veces dicen cosas Sin decir nada podemos estar calando en otras personas emocionalmente Y acuérdense de esto, es imposible no comunicar Siempre estamos comunicando Comunicamos verbal o no verbalmente Y quiero tocar un aspecto medular de la programación neurolingüística Quizás a uno le suene chino programación neurolingüística Algunos sí, de repente lo conocen por ahí Pero lo voy a mencionar como concepto Programación neurolingüística viene de la palabra programa Programa Neuro viene del sistema nervioso Cerebro Y lingüística, ¿a qué hace referencia? Al lenguaje Pero ¿a qué lenguaje? Verbal y no verbal ¿Me dejo entender o no? O sea, traduciendo el concepto de programación neurolingüística significaría Programar la mente, programar el cerebro A través del buen uso del lenguaje verbal o no verbal O sea, yo puedo hacer un cambio interno Provocando, por ejemplo, un cambio de actitud corporal Y vamos a ponerlo así tan simple Vamos a hacer de frente un ejemplo que en anteriores oportunidades lo hemos hecho Pero ahora como estamos tocando programación neurolingüística Vamos al grano ¿De acuerdo? Entonces miren, voy a pedirles un favor Postura corporal Miren hacia abajo intencionalmente Miren hacia abajo Y traten de evocar algo triste De repente Alguien que partió De repente la mascota se murió O de repente sacaron mala roda O también ingresaron a la universidad Esto es una práctica Solamente para darnos cuenta de cómo funcionamos nosotros ¿Ya? ¿Ya tomaron contacto con esa experiencia o no? ¿Sí? Y eso depende de cada uno Ahora Quiero que ustedes tomen una respiración profunda Y miren hacia arriba Sonríen Y traten de ponerse tristes A ver Con esta postura corporal ¿Pueden ponerse tristes o no? No No se puede Lo que quiero decirles es que la programación neurolingüística Nota los cambios en la fisiología El cuerpo dice mucho más que las palabras Y quiero que ustedes se den cuenta Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Hay tres elementos en la comunicación ¿Cuáles son esos tres elementos? El elemento palabra Que es el mensaje que yo estoy transmitiendo en estos momentos El elemento voz Que tiene que ver con la entonación Con los quiebres Con la fuerza La modulación Y el otro elemento es el elemento cuerpo Vamos a repasarlo nuevamente Palabra El mensaje La voz La voz tendría que ser la entonación Tendría que ser la fuerza El impacto Y el cuerpo Los gestos A ver Yo les lanzo esta pregunta En el impacto de la comunicación Cuando ustedes Se comunican ¿Cuál creen que pesa más? ¿Cuál creen que pesa más? ¿La palabra? ¿La voz? ¿O el cuerpo? A ver ¿Qué dicen ustedes? El cuerpo Vamos directamente al grano ¿Y sabes cuánto de impacto en la comunicación tiene? 55% En el impacto de la comunicación Y para las personas que son curiosas Y de pronto dirán Algunos dirán que estoy seguro No, no creo ¿Qué va a ser más importante que la palabra? No, no, no Él está equivocado No, no ¿Qué va a ser más importante que usted investigar? Actualmente Albert Marrabia Busquen Marrabia Se escribe De la Universidad del Sur de California Es un referente en la programación neurolingüística En el condicionamiento neuroassociativo Es el mayor referente En el tema de comunicación En el mundo No lo digo yo Y actualmente ese referente de comunicación Es el que se aplica hoy en día Se sabe que el cuerpo Impacta más que la voz Impacta más que la palabra Señoras y señores El cuerpo es valioso El cuerpo los gestos ¿Qué rostro pones? ¿Cómo caminas? ¿Cuál es tu expresión corporal constantemente? El segundo elemento es el elemento voz Que vendría a ser la entonación Que vendría a ser los quiebres El énfasis Este es un dato de la programación neurolingüística ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Cómo le pones tu ánimo a las cosas? A lo que estás diciendo Y la palabra vendría a ser el mensaje ¿Saben cuánto pesa el mensaje? 7% A ver ¿Dirán ustedes esto es cierto? La palabra es lo más importante ¿Por qué? Porque está todo el rollo Está todo el mensaje No Porque tú le preguntas a tu hijo Y tu hijo Por ejemplo cuando tú le preguntas Hijo ¿Cómo estás? Y él te dice Bien Te dice bien por rutina La respuesta es ¿Quién te está dando más mensaje? ¿El bien o el tono de voz? El tono de voz Por supuesto 38% frente a un 7% En la comunicación auditiva Escuchen bien En la comunicación auditiva Se toma en cuenta esto 65% voz 35% palabra 35% palabra En la comunicación Tenemos que ir a fondo ¿Cómo detectas tú La entonación de tu hijo? ¿Cómo detectas la entonación De tu pareja? Vamos a ponerlo más lejos Ahora Yo quiero ir un poco más Pónganse a analizar La entonación Que ustedes le ponen Cuando transmiten los mensajes Por ejemplo Podemos ser hasta mecánicos Y autómatas Y decimos Ahí está tu comida Levante la mano Come Y claro De repente Yo tengo muchas responsabilidades En mi mente Yo puedo decir Yo estoy apurado Bueno pues Tiene que entender Tengo que hacer tantas cosas Pero ¿Qué estoy transmitiendo? En esa entonación ¿Saben cómo se llama Esto que está detrás Detrás de la entonación Esto que está detrás del cuerpo ¿Saben cómo se llama? Meta mensaje Se llama El mensaje oculto El mensaje detrás del mensaje Tú le dices a tu pareja A ver ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? Bien Sí Bien ¿A quién le crees más? ¿Al tono de voz? ¿O a su palabra? ¿O al mensaje? Entonces realmente El verdadero mensaje Es el tono de voz Y más importante Que el tono de voz Es el lenguaje corporal Porque por ejemplo Imagínense que de pronto Pues Yoquina Que es mi amiga Una gran amiga Me dice Bueno Me presenta Fernando Perales Con ustedes Un fuerte aplauso Y de pronto yo ingreso Para hablar sobre el tema De la actitud mental positiva Y ingreso así En la auditoria Gracias Gracias Vamos a hablar sobre De cómo tener De cómo tener Una actitud Correcta Ante la vida ¿De acuerdo? ¿Qué les está diciendo Mi cuerpo? ¿Ya me echó a perder Todo el discurso? Por supuesto De antemano Observa ¿Qué postura corporal Las cosas? Vivimos en un mundo En que aprendemos A no reconocer Nuestras emociones Y ahí hay un problema De la comunicación ¿Por qué? Porque aprendemos A negar Las emociones Que sentimos En gestal Por ejemplo Se habla mucho de esto Por ejemplo A ver este ¿Cómo te das cuenta Cuando un boxeador Le dolió el golpe? ¿Cómo te das cuenta? Cuando está boxeando ¿Cómo te das cuenta Que le dolió el golpe? Cuando se ríe Muchos boxeadores Cuando sienten Que el golpe ¡Pum! Los amaqueó ¿Qué hacen? ¿Verdad? ¿Qué aprendemos? Que cuando nos duele algo Nos alcemos los sonsos Y nos reímos Y es más Por ejemplo Esto de Y se lo digo así Con toda sinceridad En los talleres de coaching No sé si alguno de ustedes Ha ido a un taller De coaching oncológico Me imagino que Alguno lo habrá ido ¿Alguno ha ido A un taller de Insight? Por ejemplo Light Symphony ¿Alguno ha ido? Yo creo que se han ido Light Symphony Levanten la mano Insight ¿Ah? Bueno Cuando ustedes van A esos talleres A las mujeres Les prohíben Quintarse ¿Por qué? Porque el maquillaje ¿Qué hacen? Maquillártelos Te tapa Lo que tienes ahí dentro Es más Si lloras Que no te vean Que has llorado Sonríe Para que no te vean Que estás sufriendo Entonces por ejemplo Cuando le decimos A nuestros hijos Uy pero que ¿Qué va a decir la gente? Oye no mira Cómo estás así Que tienes que peinarte No lo que te vean Sonriendo No lo que te saluda Y estamos constantemente El chico ni siquiera Quiere saludar El chico ni siquiera Quiere salir Y sale Y tiene que sonreír A la fuerza ¿No? Si Entonces ¿Qué le enseñamos? A que no sea auténtico Y yo por ejemplo Les digo una cosa Nunca le enseñes A tu hijo Que salude ¿Para qué? Oye saluda 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 Me salí con la mía Tiene que saber Que mi hijo es educado No No te preocupes por eso Porque si tú siempre saludas Él va a verte Y cuando él sea mayor Va a saludar No es necesario Que le enseñes Lo presionamos Más bien ¿No sabes Que estamos creando? Resistencia en él Ahora vas a ver Cuando yo sea mayor Me voy a desquitar contigo Te voy a dar la contra No es para nadie Me quiero ser igual a ti Y muchas veces Los hijos Se convierten en qué En estructuras De que quieren darle la contra A los padres En serio ¿Por qué? Porque la comunicación Así no funciona Palabra Voz Cuerpo Son tres elementos Pero ¿Qué dice más que la palabra? La voz ¿Qué dice más que la voz? El cuerpo Ir más allá Del mensaje Las mujeres Por lo general Son un poco más agudas Para este tipo de comunicación Lo sabemos Pero también hay otro punto También de la programación Aerolingüística Que es muy importante Como presuposición Las palabras Generan imágenes O sea Cuando yo digo Alguna palabra Es imposible Que tú no creas Alguna imagen Si yo por ejemplo Digo la palabra Capo Es probable que tú Inmediatamente Fabriques la palabra Gata Si yo digo Por ejemplo Casa Cada quien va a fabricar Casa A su manera Cada quien va a crear La suya Algunos una choza Otros una mansión Pero la misma palabra Otros son perros Si yo digo Un perro Un cocker Otros un pastor Pero vamos a imaginar algo Las palabras Que eran imágenes Y toda imagen Controla el sistema nervioso Inmediatamente Está totalmente Demostrado Yo digo Perro Digo gato Digo paca Digo salón Digo carpeta Digo lo que sea Y inmediatamente Comienzo a qué A fabricar una imagen Automáticamente Este es un mecanismo Normal Entonces miren Cómo funciona el lenguaje Una presuposición De la PNL El inconsciente Y el cerebro Para ser exacto El cerebro derecho Y está bien dicho Decir cerebro derecho No acepta la palabra No Por ejemplo Yo les digo A ver ustedes Por favor No piensen No piensen En un árbol verde Por favor No lo piensen Cuando están acá Vamos Ya piensen en el árbol Piensen en el árbol Piensen en un árbol verde Hermoso Verde, verde Un grosso collage Con un tronco firme Piensalo ¿Está bien? Pero eso sí Por favor No pongan una manzana roja No la pongan en ese ¿Ya? La manzana La vamos a hacer Para otra dinámica No la pongan No, no, no No pongan la manzana roja En ese árbol ¿Qué es lo que normalmente Nosotros hacemos? Poner la manzana roja Y esta es una presuposición válida El no No lo acepta el inconsciente Si toda palabra Genera una imagen Es como por ejemplo Miren Vamos a suponer que yo Trabaje de supervisor Y ayudo a un señor Que trabaja en un poste De alumbrado eléctrico Yo lo asisto Y de pronto Yo veo que él tenga Sus guantes Que él tenga su casco Que tenga su cinturón Que esté bien puesta La escalera Y resulta que yo De pronto le digo A mi compañero Como supervisor Y le digo Oye Juan Si jefe Me dice Yo le digo Juan No te vayas a caer ¿Qué es lo que voy a provocar Cuando yo le digo eso a Juan? Adivinen que Miedo No necesariamente se va a caer Pero yo ya le puse La idea De que se va a caer Porque él no No lo acepta El inconsciente ¿Me dejo entenderlo? Entonces ¿Cuántas veces De pronto le decimos A nuestros hijos Yo no quiero rojos ¿Ah? No quiero jalados No quiero malas notas No me fastidies ¿Cuántas veces Pedimos las cosas Por negación? Entonces El cerebro es así pues No te portes mal No te portes mal Te dije Que no te portes mal El muchacho Que está programando En su cerebro Está imaginando Portarse mal A ver Imagínate que yo te diga Por ejemplo A ver Mira Tú me encargas A tu mascota ¿Ya? Te vas de viaje Fernando te encargo A tu mascota No te preocupes Si está en buenas manos No le voy a hacer Absolutamente nada Ya te vas preocupado ¿No? Imagínate que yo le diga No te preocupes No creas que lo voy a afrontar No piensas que lo voy a meter A una lavadora No, no, no Ni tampoco que lo voy a tirar Al tercer piso Yo sería incapaz ¿Te irías tranquilo Y seguro? No Entonces ¿Con tanta frecuencia Nosotros utilizamos El no Negación? ¿Ah? Casi siempre No quiero esto No quiero otro ¿Sabes qué? Otra presuposición De la PNL Es mejor tener alternativas A no tenerlas ¿Me dejo entender o no? Un muchacho No va a ser mejor Si tú le prohíbes Las cosas No Si tú le das alternativas ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se trata de prohibir No corras No corras Que te hace daño Vas a sudar Y si sudaste en fría Después te da Y otra vez vas al médico Y después te ahogas Y después no dormimos nadie Y tú te pones peor Programa para que se enferme Señoras y señores Yo les sugiero Y yo estoy seguro Que a ustedes les gusta investigar Revisen información De biodescodificación Y van a darse cuenta Que el asma Es un asunto más psíquico Que corporal Se los juro Y yo tuve como experimento A mi hijo Que él duerme Con la ventana abierta En invierno Y no se enferma Yo no digo Que hagan lo mismo Con sus hijos Porque obviamente Si tiene el programa Y ustedes abren la ventana Se ha enfermado Pero si él no lo tuviese No se enferma Ahora están viniendo Los del Tíbet Señoras y señores Seguido Los lamas Y va gente de Europa A capacitarse allá Para ser lamaístas ¿Y saben qué? Aprenden a tener el cuerpo Casi de escudo A 20, 30 grados Bajo cero En una práctica Que ellos denominan Que se llama el tumbo Y cualquiera de nosotros Que aprende esa práctica Puede pasar por esa Por ese reto Vean en Discovery Channel En Discovery Head Los experimentos Que hacen con los lamas Y estas personas Pasan a altas resistencias Corporales Y no se enferman Señoras y señores ¿En qué consiste La disciplina lamaísta? En una disciplina De manejar tu mente Entonces cuando yo Le estoy diciendo Un montón de cosas Te vas a caer Te vas a enfermar Otra vez hiciste Otra estupidez Siempre para jalado En matemáticas Cuando no Estoy cometiendo Otra burrada Lo que estoy haciendo Es intoxicarlo En su cerebro Lo que estoy haciendo Es deteriorándolo Y si lo hago Mi pareja Destruyo mi familia Con el lenguaje Señoras y señores Lo que hizo Hitler Fue destruir A mucha gente En muchas naciones Con la palabra Lo mismo Lo hacen los políticos Lo mismo Lo hacemos nosotros En nuestros hogares Estamos construyendo Estamos destruyendo O sea ¿Qué expectativas Tenemos frente a ello? Y sin ir muy lejos En Japón Se hizo una demostración Con muchachos De 10 años Que no tenían El conocimiento Lamaísta En Japón Yo tengo el informe Con el dorso Desnudo Y con un chorcito 10 grados Bajo cero Tengan mucho cuidado Con lo que digan Porque ¿Saben quiénes son Los profetas De los hijos? Señoras y señores Los profetas ¿Saben quiénes son? Los padres Los padres Profetizan El futuro De los hijos Ellos son los que Dican las pautas De que va a ser Más adelante De ellos Esto es un hecho real No quiero echar culpas Sino que Mientras los dejamos En el hogar Podemos hacer Muchas cosas Porque el día En que ellos se vayan Ya como los programas Porque sería triste De que esta conferencia Se dicte En una universidad En que tu hijo Ya está pensando Salir de casa Ahora estoy en tu casa Tienes la oportunidad De hacer muchas cosas Me dejo entender Puedes utilizar tu lenguaje De otra manera Puedes hablarle A tu pareja De otra manera A tus hijos De otra manera Y esperar cosas distintas Y quieren ver El poder de la expectativa Y para quien Quiere ese video Yo se lo puedo dar Se lo puedo entregar Hay un video De Zig Ziglar Que es considerado Como el mejor Psicomotivador Fue considerado Como el mejor Psicomotivador Del mundo Él en una En una empresa Consultora Que se llama Cresco Hizo una investigación A las cárceles De los Estados Unidos A las cárceles A todas las cárceles De los Estados Unidos Y resulta que El 90% De los presos En los Estados Unidos El 90% Estamos hablando Que de 10 9 El 90% De los presos En los Estados Unidos Recibieron La profecía De sus padres Que les dijeron Un día de estos Acabarás Tras las rejas Señoras y señores Hay una película Que recomiendo Siempre en las conferencias De aquí mismo A ver Levanten la mano ¿Quiénes han visto La película A ver Manos milagrosas? ¿Alguien ha visto? Levanten la mano Los felicito Pueden prestárselo A su compañero A su padre Que viene del costado ¿Saben qué? Es obligatorio Que lo vean De verdad Que es obligatorio Veanlo Señoras y señores Un muchacho En condiciones Tan terribles Pero una madre Que era un diamante Una madre Una madre Que tenía Las mejores Expectativas Para sus hijos Y siempre Tenía esta frase Que decía Todo lo que Hacen los demás Tú también Lo puedes hacer Con la diferencia Hijo De que tú Lo puedes hacer Mejor Yo les pregunto Si alguno de ustedes Lanzan este tipo De frases A sus hijos O le dicen Ah pues es que Tú eres un desordenado Es que eres un cochino Tú cuando no Sacándome malas notas Otra vez Seguramente Llamándome la profesora Tú sabes Todo el esfuerzo Que hacen tus padres De pararte el estudio Yo sacándome Abugre Y tú a cabo De un pago Y un ocioso ¿Tú crees Que así va a responder? No No van a responder Lo que pasa es que Yo entiendo Que podemos tener tensión Mira y podemos de repente Tener problemas Para pagar cosas Pero señoras y señores Nosotros tenemos La bola del estrés Es justo Que tu hijo Tenga que recibir Tu pelota Porque si tu hijo Recibe tu pelota Si no se la come Si no hace algo Para recuperarlo Él se le va a pasar A sus hijos Y nos convertimos En una cadena Eterna de cosas Que nunca al final Hacemos nada Este dato de Cresco Que el 90% De los presos En los Estados Unidos Recibieron la afirmación De que un día Acabarás tras las rejas ¿Qué significa? Que obviamente La expectativa De los padres Marca una pauta Hacia nuestros hijos Y entonces Esta parte Si es potente Señoras y señores ¿Qué esperan Ustedes de sus hijos? ¿Qué esperas tú a ver? ¿Y saben qué diferencia es Entre querer y esperar o no? Porque es muy diferente ¿Quieren que les dé la diferencia? Yo estoy seguro Que todos quieren Que tus hijos triunfen Yo estoy seguro Pero no todos Esperan lo mismo Porque van a decir Ah bueno Yo tengo que reconocerlo Mi hijo es bastante flojo Yo tengo que reconocerlo Mi hijo es desordenado Todo le ha sacado a la madre Y es más Como que de paso Tengo un asunto pendiente Con mi pareja Cualquier defecto Se lo achaco a él Es genético Salió al pago del padre Al tío ¿Vale hermano? Ahí está ¿Vale la sangre? Ahí sale ¿De qué te quejas? Si salió a tu familia Y a veces hacemos esas broncas Dios santo Está demostrado Científicamente No les estoy inventando cuentas En los de nuestro hombre Tengo más de 15 años Investigando Y de verdad que tengo datos El emisorio izquierdo De su cerebro Es papá Y el emisorio derecho Es mamá Entonces cuando mamá Le dice algo sobre papá Para hacer alianza Con el hijo Porque supuestamente Está comunicando Como buena madre Lo que está haciendo Es dividir a su hijo Que su emisorio izquierdo O derecho Se pelee con el izquierdo O derecho Están en pugna ¿Quieren que les dé otro lado? Se han podido estudiar También a personas exitosas ¿Qué son personas exitosas? Las personas que hacen Los que le gustan Los que disfrutas Están haciendo lo que les gusta Y saben que hay una Característica De las personas exitosas Que en particular De sus padres ¿Y saben qué es? Pueden estar divorciados Pueden estar separados Pueden tener discrepancias Pero un hecho es real Cuando la autoridad Que es papá y mamá No se ponen de acuerdo Pelean delante del hijo Mamá dice una cosa Y papá dice otra Ese muchacho Tiene altas probabilidades De fracaso ¿Por qué? Porque si tú como papá Eres emisorio izquierdo Si tú como mamá Eres emisorio derecho Y mamá dice una cosa Y papá dice otra Se produce un conflicto Y lo que se lleva El muchacho Es una pelea En su cabeza Y miren Hagan la prueba Es una pena Es una pena Que haya muchachos Que tú les preguntas ¿Qué quieres estudiar Hijo cuando termina el colegio? ¿Qué quieres ser ahora Que ya tienes 18 años? Muchos te dicen Ah, no sé No sé ¿Y por qué ha salido Así este muchacho? Esos muchachos No sé Es porque por un lado Dice papá una cosa Y mamá dice otra ¿Cuántos han visto Este asunto De solucionar Sus asuntos personales? Y si no arreglan Sus asuntos personales Yo le tiro la pelota ¿A quién? A mi hijo O se la tiro Al colegio O se la tiro A un profesor Porque me cae mal Se la tiro Porque en realidad Uno busca un escape Y no es justo Que nuestros escapes Nuestros asuntos pendientes Tengan que volcarse A seres que amamos No a los seres que amamos Si realmente ¿Sabes cuál es La función principal de la vida? Me encantaría Tener una disertación Para hablar sobre La función de la vida ¿Sabes cuál es La trascendencia? Que una vez que no te vayas De aquí De este planeta No que te lleven Los extraterrestres Sino que Ya pues partimos Hayas dejado huella Que tengas un buen recuerdo Esto me enseñó mi padre ¿Sabes cuál es el legado? De este señor Que se convirtió En el mejor cirujano Pediatra del mundo La vida de Ben Carson De la vida real Por eso me digo Que vean esta película El mejor legado Es el legado Que le dejó su madre Que le dijo Hijo Nunca te arritas Nunca te des porvencido Todo lo que hacen los demás Tú también lo puedes hacer Con la diferencia De que tú Lo puedes hacer mejor Ben Carson Era pésimo alumno En la primaria Sacaba las peores calificaciones ¿Qué creen que le decía su mamá? Burro Bestia Animal Todo lo que hago Nunca jamás profirió eso Siempre le daba aliento ¿Y sabes en qué se convirtió En el muchacho? Después de seis años Se convirtió En el número uno Claro Pues tenía problemas familiares Había sufrido abandono del padre Encima era negro En la época del racismo Marcado en los Estados Unidos Pero esta mujer Jamás se dio por vencido Yo le reto Por ejemplo Si sus hijos salen jalados Mi disculpa Si sus hijos salen jalados Y de pronto reciban Sus libretas Tu hijo No es esa nota De repente Puede haber un 05 Un 04 Y de repente En ese 05 04 Está el futuro presidente del país El futuro presidente de una compañía Potencialmente es eso Pero es lo que tú esperas de ellos ¿Qué esperas tú de ellos? ¿Qué quieres tú? A ver ¿Cuál es la actitud Que tú vas a asumir? ¿O vas a dejar que de pronto Toda la vida Comience a removerse tu cuerpo Y comienza a salir algo por acá? ¿Qué me dice eso? ¿Ves que el expositor dijo Esto? Pero tengo ganas De decir muchas cosas Y yo entiendo Que somos seres humanos Si tenemos cólera Y yo no estoy diciendo Que Que nos contengamos la cólera Si tienes cólera ¿Sabes qué? Ándate a un parque No sé Ándate a la playa Y comienzas a tirar piedras ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y comienzas a gritar Y a sacar A hacer catarsis Como hacen algunos gestaltos Como hacen algunos Nuevos GC también Te desfogas No sé Agarra una almada Muérdela Saca toda tu cólera Y después le hablas a tus hijos ¡Ah! Ya Hijo Vamos a hablar Con respecto a tus calificaciones Ya se te fue la cólera Pero estás ahí contenido No Por más que cuentes Hasta 20 Lo vas a tener Y yo sé que no es tan fácil Yo por ejemplo Les cuento una anécdota Y quiero contarlas Y quiero compartirlas Yo tengo mi oficina En mi casa Donde está el estudio Donde saco las grabaciones Para la radio Y resulta Y resulta Y resulta que cuando Yo me compré una impresora Nuevecita Y bonita Le habían venido a mis amigos A grabar Dos de mis amigos Y mi hijo también estaba Ahí conmigo Y resulta que Compramos gaseosa Y mi hijo se le ocurre Poner el brazo de la gaseosa Encima de la impresora Dos días recién comprando Mi hijo Vierte la gaseosa En el vaso Ya imaginan ustedes Que va a pasar Me miren que pasa Pues se cae en la gaseosa ¿Cómo se sentirían ustedes? A ver Tu hijo estaba vertiendo gaseosa En un vaso Se esparraba en la impresora ¿Cómo te sentirías? ¡Ay! ¡Espérame! ¿Ah? Enfurecido Claro Porque yo lo traté Está vacía En mi mente automáticamente Tenemos un automático Mi mente empezaba a insultar Así Mi mente decía Idiota, estúpido, carajo, cura Todo eso decía Pero ¿saben qué? Claro Esos son los programas Que a nosotros nos han dicho Porque el ser humano Por algo aprende Alguien nos dijo Vamos, estúpido, tonto Y nosotros lo repetimos Pero yo me acordé De una frase Del condicionamiento Neurosociativo Que es de la programación Neurolingüística La pregunta De Anthony Robbins Dice ¿Qué será de mí ¿Y qué será de mi hijo Después de que yo lo insulte? ¿Qué será de mí Y qué será de mi hijo Después de que yo lance Todas estas palabras? Ponlo también para tu pareja ¿Qué será de mi esposo O de mi esposa? ¿Y qué será de mí Después de que lance Todas estas palabras? Me acordé de eso Y me detuve Y me acordé De otra técnica De one tire Antes de que usted Suelte toda esa artillería Pesada De cosas Desgraciadas Cuenta hasta 20 Ponte Uno Dos Tres Y estaba ahí ¿No? Como que en 54 Y cuando cuentas hasta 20 Se te pasa un poco Yo le dije ¡Hijo! Trae rápido un cuantel Para que me hagas con él ¡Hijo!